Y con su coach, Juan David Rodríguez. Juan David. Gracias, Alvarito. Bueno, estoy con la Victoria Constanzo. Para mí, una de mis favoritas para quedarse con el título de esta generación, pero estamos en otra instancia. En los gustos personales, es tema personal. Pero, Victoria, estos momentos son difíciles, son complicados, pero quiero decirte que tu historia, desde que naciste y toda tu carrera, ha sido marcada por el esfuerzo. Tú eres una hija del rigor, y en eso somos parecidos. Eres una tremenda artista, una tremenda cantante, una tremenda representante de nuestro idioma, de nuestro lenguaje. Y me siento identificado porque eres una cruner. Así hice mi carrera yo también, y sigo haciéndola. Así que me siento, ha sido un honor trabajar contigo, y ojalá sigamos trabajando. Pase lo que pase. Otro colega, querido, chinito. Amigos, sus palabras para el amor de su vida. Ya lo dije la otra vez, te admiro muchísimo. Dalo todo. De verdad que estoy muy nervioso, pero el show debe continuar, tú sabes. Y hay mucho público que te está esperando. Vamos. Entonces, vamos para adelante, mi querido Alvarito. Muchas gracias, Juan David. Estamos todos atentos, también están todas atentas, a lo que aquí va a ocurrir, que es lo siguiente. En Bailarines, gracias por su sintonía, a los que se incorporan a esta recta final, porque en Bailarines ya tenemos cuatro, cuatro semifinalistas. Mili Donoso llegó primero, luego Jazz Torres, Pia Waitman y Bastián Retamal. Están en la semifinal, la gala será el próximo 17 de junio. En Cantantes, ya está, Ivana Riquelme y Benja Durán. Benja Durán. De aquí saldrán dos nombres. Se ha presentado Ana Josefa López, se presentará Edwin Joseph y lo hará Victoria Constanzo. Al igual que ocurrió con los bailarines, el jurado nos dirá a quién salva. Esa persona estará en la semifinal, y los dos que queden en la feria de eliminación, dependerá de sus compañeros y compañeras. Ya está, Victoria Constanzo quiere estar ahí, pero antes hay un importante mensaje, Jaime Dabañino. A claro. Juntos por la roja, camiseteado. Muchas gracias, Jaime. Gracias a claro. Estas, como decíamos, podrían ser, de hecho, lo van a ser las últimas presentaciones. Últimas presentaciones. No queda nada. En la recta final. Por todo lo hecho, muchas gracias, felicidades. Hemos llegado hasta aquí. Quiere estar en la semifinal. Para no abandonar rojo, se presenta. Para no abandonar rojo y pasar a la semifinal, se presenta Victoria Constanzo. Es más que amor. Yo no sé cómo amarle ni qué hacer, ni qué hacer, ni cómo hablarle el cambio. Algo en mí ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. Desde que él me miró. No puedo comprenderlo. Me emociono con verlo. Sé que es un hombre más Y he tenido tantos Quiero saber Que es un hombre más Solo uno más Y quisiera llorar Quisiera brindar Hablarle de amor Y tengo temor Nunca esperé Y llegaré a sentir Un amor a decir Es casi divertido Pensar enloquecí No lo sé Miedo a creer Y no comprende Lo que él esperó Dentro de mí Nunca pensé Y llegaré a sentir Un amor a decir Un amor a decir Si, si me dice Que me quiere Yo no sé Yo no sé Lo que haría Ni yo Ni sonre Tal vez huir Tal vez huir Solo por temor Que es lo que siento Santo Dios Es más que amor Es más que amor Es más que amor Victoria Constanzo Victoria Constanzo En esta fase final De la tercera temporada De Rojo Aplauden Cristian Santander Su pareja El chinito Ahí está ¿Quién lo más? ¿Qué? Están todos tan emocionados En esta pasada Augusto Es inevitable La verdad Tengo muchos sentimientos Encontrados No quería temerle Al escenario Por el último impas Traté de que eso Me diera fuerza Para ver Y eso creo que sentí ¿Lo disfrutó hoy día? Sí ¿Cree que ya superó Ya ese impas El otro día? Sí Superaba Ahí está Chinito Lo aplaude ¿Qué tal el chino? Su coach también Juan David Rodríguez Vamos a preguntarle Al jurado Una apreciación A Cristian Natalino Para mejorar Cristian Hola Victoria Prueba superada No es fácil No es fácil Lo que viviste ayer Y sobre todo En esta etapa Una etapa difícil Donde se juegan El todo por el todo Se nota que Que la disfrutaste La canción Que la sentiste Estabas ahí En todo minuto A ver Hay cositas Sí que mejorar A ver ¿Cómo te lo explico? Creo que sería Muy bueno para ti Que esta misma canción La pudieras grabar En tu casa Y ya te cuenta Que la primera parte O escucharla En tu casa en realidad La primera parte Estabas un poquitito Baja el tono ¿Ya? Yo creo que es propio También del nerviosismo Y de tantas otras cosas Que hoy día pasan Por la cabeza De un artista como tú Pero fue una buena Una buena presentación Te felicito Muchas gracias Muchas gracias Cristian Natalino Por esa observación Preliminar Vamos a pasar al clan Donde ya tenemos Cuatro semifinalistas En categoría baile Estamos haciendo lo propio En Cantantes En Cantantes Donde ya se presentó Ana Josefa López Y Victoria Contanzo Que sí, claro Quieren estar en la semifinal Pero también Si no lo están Significan que al igual Que Sandro Álvarez En Bailarines Una de ellas Obviamente Abandonará Lo más complicado